¿Qué es el campeonato de canotaje de sprint? Se viene un campeonato nuevo, un campeonato de canotaje de sprint que es ahora este fin de semana, 25-26, los días 25-26 y bueno, la idea es seguir fomentando con el profesor Miguel Correa que está en la actividad y está a cargo de la parte de velocidad la idea es tratar de pasar el invierno, que es cuando los kayaquistas un poco aflojamos el ir a remar por el frío, por el agua fría, qué sé yo tratamos de generar eventos y fuera de la temporada turística como para que se arrimen gente de otras provincias a competir es una idea nueva, recreativa, nueva y muy divertida esto se va a realizar en el reservorio que está ubicado en Rama Caída ahí en la calle, en la ruta 143, pasando la calle Gutiérrez unos 500 metros a la izquierda ese reservorio hace un año atrás hicimos un convenio con la gente de irrigación y realmente nos ha dado mucho fruto con el acompañamiento de la dirección de deportes, fomentando lo que es el canotaje ya sean chiquititos de iniciación o adultos de iniciación así que estamos aprovechando ese reservorio de agua que si bien es hecho exclusivamente para los regantes, para los productores la asociación tiene el objetivo del convenio con ellos fue estar la mayor cantidad de horas posible usándolo cuidándolo y cuidándolo de que nadie lo rompa ni lo destruya y para eso están los chicos que están entrenando los profes que están cuidando y esa es la idea pero bueno, obviamente la idea es que ese reservorio exclusivamente es de los regantes y nosotros aprovechamos el agua como para que está estancada, que está limpia, que está linda para dar clase y fomentar el deporte en los niños tenemos la página de Instagram de ASACSAM que ahí nos pueden ubicar el teléfono de contacto mío puede ser 264-4151-17 en la página de ASACSAM salen los contactos de los profes de las distintas disciplinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!